SHOT RECORD TR baby, jaja Dímelo Vince Arias, dímelo papi Suéltalo, jaja Dale baby acércate a mi Hubo química ahí Yo quiero estar contigo hasta que salga el sol y ti Dale bailemos muy lento Pasemos un momento Donde olvides tus penas conmigo Baby Bailamos, nos pegamos Lentamente, nos besamos Nos tocamos, nos miramos Suavemente, disfrutamos Bailamos, nos pegamos Lentamente, nos besamos Nos tocamos, nos miramos Suavemente, disfrutamos Dale mamacita, pégate a mi Esa cinturita muy rica baby Ven que te invito a viajar todo el mundo Y con un beso puedo alucinar en un segundo Arrumbiendo tus penas Se va mi amor Quiero verte ya en acción Estar contigo hasta que salga el sol Arrumbiendo tus penas se va mi amor Quiero verte ya en acción Estar contigo hasta que salga el sol Oh, lo rompeando en la disco Dale lo pasas mejor Yo te invito a hacer locura Ven, vámonos Bailamos, nos pegamos Lentamente, nos besamos Nos tocamos, nos miramos Suavemente, disfrutamos Bailamos, nos pegamos Lentamente, nos besamos Nos tocamos, nos miramos Suavemente, disfrutamos Lentamente, nos pegamos Lentamente, nos pegamos Lentamente, nos besamos Lentamente, nos tocamos Nos tocamos, nos miramos Suavemente, disfrutamos Lentamente, nos besamos Lentamente, nos tocamos Nos miramos Lentamente, disfrutamos Lentamente, nos tocamos Alma, música, D.H.R.